Consuelo Loera, la mamá del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, es líder del cártel de Sinaloa, le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde le solicitó que se haga justicia para su hijo, esto a unos días de que se cumpla el plazo para que se le dicte sentencia al capo. Recordemos que será el próximo 17 de julio cuando el juez sentencia al Chapo en la corte de Brooklyn, en Nueva York, en donde se prevé que lo condenen a cadena perpetua por al menos y es crímenes de los que es acusado. En tanto fue José Luis Rodríguez Mesa, abogado de Guzmán Loera quien confirmó que dicha carta ya fue enviada por la empresa de paquetería DHL, la cual les confirmó que la misiva fue entregada a la Casa Blanca. Lo que no se sabe es si Donald Trump ya la leyó. No ha habido respuesta, de Donald Trump, pero tenemos el documento de DHL que fue entregada a la Casa Blanca, señaló el abogado. De igual manera, Rodríguez Mesa dijo confiar en que Trump otorgaría una visa a la madre del socio de Ismael Elmayo Zambada, ya que se trata de un acto humanitario. Esto luego de que Consuelo Loera y las hermanas de El Chapo solicitaran la visa en la Ciudad de México, no ha habido información por parte de la Embajada, pero caray, nosotros estamos confiados de que Trump le otorgue esa visa cuando menos a la mamá, porque finalmente son actos humanitarios. Recordemos que el 1 junio pasado la Embajada de Estados Unidos en México habría otorgado la visa humanitaria a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, María Consuelo Loera Pérez y a sus hermanas, Armida y Bernarda Guzmán Loera.